Ciudad de México, El Universal. Guión Eduardo Yañez publicó en su cuenta de Instagram cómo le enseña a su nieto a hacer una seña obscena para saludar a la prensa. El actor, que en los últimos tiempos ha estado en medio de la polémica tras golpear a un periodista en plena alfombra roja, se mostró orgulloso de sus enseñanzas y escribió, enseñando a mi nieto sus primeros pasos, cómo saludar a la prensa. También compartió una foto junto a su mamá, ambos mostraron dicha señal, es más hoy estoy dos por uno, ahí les va. También mi mamá les manda saludos, escribió. Opiniones Opiniones Algunos seguidores de Yañez celebraron dichas instantáneas, con el argumento de que es libre de subir lo que quiera en sus redes sociales. Otros, se mostraron molestos por ese tipo de enseñanzas a un niño, y bromearon sobre el episodio violento que protagonizó. Mejor no digo nada, tal vez me dé unas cachetadas por andar opinando, ya vieron cómo le pegó al reportero, mejor no digo nada, se lee en uno de los comentarios. Adiós